Vamos a bailar con el cumpleaños Aníbal Bayo Castro A nombre de su linda familia La familia Cruz Millonar A nombre de sus hermanos A nombre de su mamita linda A nombre de su esposa La señora Rosa Cruz Sorpresas Tiene la vida La vida no da sorpresas No da sorpresas No es falta lloras Y siempre Todo conmigo Y ahora Te vas como otro Y ahora te vas Y ahora Eres de otro Vamos a bailar con el cumpleaños Con el cumpleaños La vida No da sorpresas Nada dura para ti Enfrentar ese eterno Compa de nada Nada Que irás óptimo Señora chela Tiene la mochila Fotógrafa Y las chelas Arriba Fotógrafa Fotógrafa Pásela la boca De la cita fotógrafa 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 Sorpresa Tiene la vida Tiene la vida Salud la gente Marcha Bogarillo Tiene la vida Toda sorpresa Hiciste todo conmigo Todo lo que hiciste Sin lo que te puse Y ahora Te vas como otro Y ahora Eres de otro Otra vez Si yo te sufrí Me borracho Es por ti mi amor En cada paso Te rindo Te va mejor así Si yo te sufrí Me borracho Es por ti mi amor En cada paso Te rindo Y mi gracia estaba Y ahora Si yo oro 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 Nuestro guía Gracias al hermano Y al niño aquello Hasta apuntar el nombre Señor Pollo Gordo Claro El señor El señor El señor Cayo Dijo el nombre Salud Fidel Ah Fidel 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 El único Fidelino Hermosa mujer Amor Mujeres arriba Mujeres son Las chelas arriba Y ahora Muévete amigal Muévete amigal Arriba le esta brindando Allá, Fidel Solano Fidel Solano 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 ¿A qué hora va a llegar el vaso por aquí? Fotógrafo, cura Solano ¿Qué por dónde es el fotógrafo? Oye, mi cumpleaños Vamos, yo chupa Chupa rápido Esborracha Chirme de aquí Cepilladito Mala vida Estoy pasando Están pasando buenas días, chupando en casa ajena La barriga Vamos ahora, vamos ahora a la cámara De producciones Darío, producciones Y para producciones Contreras Oiga, oiga Sonido, luces, eléctricos y todo Lo duro de Guamana Contreras ¿Tú más? Contreras, sonido, luces, cámaras Con notar En la cámara ¿A la cámara se va en casa? Pres Kesimas arriba Rey, sal sorbes Res Kesimas arriba Ya Vuelve un poquito más Vuelve un poquito más Vuelve un poquito más Y así No va a decir Sí, sí ¿No? Ahora Y ahora Mala vida, estoy pasando Llegó, mala vida Llegó el señor Bolívar y su vida es rosa Rosa, tío Llegó el cumpleaños, con cariño Llorando, soy primera guitarra Ahí Y mala vida, mala vida Lo abrazas arriba, no va a irse muerto Mala vida, estoy pasando Mala vida, mala vida Mala vida, estoy pasando Sin duda estaré pagando Algún daño que yo hice Sin duda estaré pagando Algún daño que yo hice Les puedo los saludos Sin llorar Mala vida Dice que en esta vida Todo Willy Santa Cruz Todo lo que se hace se paga Por eso estaré pasando mala vida Por eso Papá talía solamente mira nada más Y las piernas Arriba La cerveza Arriba Y a Willy Cruz Y cuando a veces yo te he dicho Oye Y a ti solita te quiero Amor de mis amores Vida mía Cuando a veces yo te he dicho Chiquita Chiquita, bonita, bonita, bonita Y a ti solita te quiero Vamos, chiquita Una sola vida tengo Que por ti haré perderla Quisiera tener cuchillo Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Ahora Cuchillo Y buena Santiago Y otra vez Ahora hicimos A ver, a ver, a ver Mujeres Mujeres arriba Ey, ey Mujeres arriba Ey, ey Son perros arriba Eso Uy Uy, uy, uy Sigan comiendo Sigan comiendo el pelo Se acaba, se acaba Y ahora decimos A ver Santiago Y esa vueltina Son, 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 sensual Y esa vueltina Son, son, sensual Y esa vueltina Son, son, sensual Háblame como macho El señor Sí, son Sí, como negro ¿Qué? Como ese negro Que está en la plaza Sí Henry, un saludo para ellas La familia Gallo Romilla Castro Ay, llama, llama Esto me llama Para Gregory La gente de marcha Bacarillo Un abrazo Vamos Gregory Salucha, salucha Chupa rápido Gregory La gente de marcha Marcha, marcha, marcha Marcha Ey, ey Ey, ey Ey, ey Suavecito Suavecito Si tu nunca ni la cabela 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 Mira como dan las jimeditas Allá Así trabajadas Así que era el colegio Porque no vayas Que te acordaba No, mañana yo era el colegio Vuelta 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 Esa vueltecita Mira Esas son mujeres Mira A, E, I, O, U Hermosas mujeres Son sorprendidas Pollo Vuelta Ay Ay, Henry Tomala La familia Llegó, llegó, llegó Llegó su alegría Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabe dar Con los tales de jugar ¡Otra voz! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabe dar A la torre No sabe trampiar ¡Uy! Mueve este Todo se hace así Así, así ¡Ya! Nos está chocando el clima, señor ¡Muchadera, Pollo Bordo! Mujeres arriba ¿Hay otra palabra? Solteras arriba Mira, qué hermosas son las mujeres ¡Muya, ya, ya, ya! Escucha Todas son hermosas, señor Tu prima también Por si acaso somos solteros Nosotros somos La casa es la vaca De tu casa Ya La casa es ella Ella me gusta a mí Oye, Sosimo Sosimo ¿Dónde está Fidel? Y la casa es la vaca Y la casa es la vaca Y la casa es la vaca Todo para ti por favor Gracias por la chela Chévere Poquito a poquito Pacha Toma, toma, toma señor, toma Toma porque arriba no hay chela Buena Gregory, la gente Pacha ¡Gregory! ¡Salud Gregory! Pacha, Pacha, Pacha Písale, písale cholito Písale, písale cholito A esa cholita mentirosa A esa cholita malagrada Písale, písale cholito Písale, písale cholito A esa cholita mentirosa A esa cholita malagrada Lo pisas tú, lo piso yo Lo pisas tú, lo piso yo ¡Vamos! ¡Vamos a la plaza! ¡Aplagadora quisiera ser! ¡De costadito no pasa! ¡Vue la cintura, la cintura, la cintura! ¡Viva! ¡Esos sombritos, sombritos! ¡No te caen con su cucu! ¡Cómo mueven los sombritos! ¡Qué linda es su cucu! ¡Combina la cintura! ¡Combina esa cadera! ¡Combina la cintura! ¡Combina esa cadera! ¡Redondado! ¡Suavecito! ¡Redondido! ¡Combina la cintura! ¡Venújale bien! ¡Va a chistar! ¡A pura arpita! ¡Pa pura arpa! ¡Va a matar! ¡Ya se viene la cintura! ¡Uuuh! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Por ti mañana vas a llorar! ¡Por orgullosa! ¡Por bandidosa! ¡Vamos a hacerme un cariño! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hab rôle! ¡Así t explicará! To' aquí, señor! ¡Hey! ¡Ese zapateadita! Un solo batalía, Dolores Baila, 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 baila A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Para que sepa lo que tiene Para que sepa lo que es amar A Cochamarca te voy a llevar A Cochamarca te voy a llevar Para que sepa lo que tiene Para que sepa lo que es amar La pisa es tú La pisa se ha tirado Si o no, todavía no hay Parada, Cochabalquina, feliz cumpleaños Se cayó la cámara solo Cuidado, cuidado con la cámara Se cayó, cuidado con la cámara No hay que vamos haciendo Como baila, somos bolsa Ese pasito El pollo gordo mucho pesa El pollo mucho pesa este pollo Y eso que dice, ¿no? ¡Coyote la mazalera más alegre! ¡Soyote más arriba! ¡Yote más arriba! ¡Soyote más arriba! ¡Yote más arriba, arriba, arriba! ¡Chacha! ¡Botita! ¡Blatita! ¡Chinita! ¡Ya! ¡Así! ¡Bien! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Solano! 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 ¡Pacha! ¡Fidel! ¡Solano! 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 ¡Sia! ¡Con la gente de Vista Libre! ¡Claro! Están sirviendo la comida por no sean comiendo tranquilos Y es que dos mujeres un camino Así es A ver si no hay agua por ahí para ti Está bien Vista Alegría ¡Claro! Las gente linda de Vista Alegría Ok, gracias Sosimo Sosimo, por ahí, te habla Gracias 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 Gracias